Hola a todas chicas hermosas, espero de que estén todas muy bien, muy bendecidas. Bienvenidas al canal de Entre Amigas con Dulces Adicciones. Y bueno, ya saben que este canal es un poquito de todo, así que quiero compartir con ustedes esta receta de este platillo que mi hijo preparó. Bueno, fue uno de los platillos que él preparó para despedir el año. Fueron unos muslos de pollo rostizados. Aquí él está comenzando a hacer una vinagreta que le quedó muy deliciosa. Y estos son los ingredientes. Una taza y media de vinagre balsámico. También agregó moras y frambuesas, aproximadamente las 6 onzas. Cada cajita trae 6 onzas. Son las cajas más pequeñas. También aceite de olivo, orégano seco, ajo picadito, sal, pimienta. Y también estar agregando miel de abeja. Y también estar agregando miel de abeja. De miel más o menos estar agregando 2 cucharadas soperas de miel de abeja. También aproximadamente una taza de aceite de olivo. El orégano y la sal, ya más o menos al gusto. Aproximadamente agregó una cucharadita de orégano. Y ahí va a mezclarlo bien. Al final agregó todas las frutas. Él no estaba seguro si lo iba a hacer. Pero al final sí agregó las moras y la frambuesa a las cajitas enteras. Que son aproximadamente 6 onzas cada una. Lleva un limón entero y este es para agregarle ácido al aderezo. Que la verdad queda delicioso con lo dulce de las frutas y la miel. Y el ácido del vinagre balsámico con el limón. Es una combinación perfecta y va delicioso con este aderezo con ensaladas verdes. Con carnes como el pollo o una carne asada. Le pones un poquito de ese aderezo. Queda delicioso. Él está usando aquí muslos de pollos que llevan el hueso y la piel. Esto va a ayudar a que sea un pollo jugoso. El tener la piel también. Como él la va a sellar, la va a poner a asar. Entonces esto va a quedar delicioso. También está agregando sal de ajo que lleva perejil. Pimienta. Dos tazas de aceite de olivo. Y también está agregando una botella de vino blanco. Que aproximadamente salieron tres tazas de vino blanco. Este cualquier vino blanco que tú encuentres en el supermercado está bien. Pero déjame decirte que ese le da el toque muy especial a este platillo, el vino blanco. Así que esto lo dejo él toda la noche marinando en el refrigerador. Para que todos los sabores se penetren al pollo. Y ese pollo quedó delicioso. Al día siguiente ya mi hijo lo selló, como les dije, en un sartén. Hay que sellar los dos lados. Que se doren bonito para que quede bonita la presentación. Sellar los dos lados del pollo. Aquí aún está algo crudo el pollo. Pero se va a terminar de cocinar en el horno. Así que esto únicamente lo está haciendo él para sellarlo. No agregó más aceite al sartén porque ya el pollo trae su propio aceite de olivo. Al dejarlo marinado toda la noche, pues también el aceite cubrió lo que es el pollo. Entonces hay que freírlo, dorarlo a los dos lados y luego llevarlo al horno. Ahora que estás encochando o sufriendo estas verduras riquísimas, que eran cebolla, cebolla blanca y morada. También dos cabezas de ajo. Zanahorias. Todo esto lo sufrió y también agregó de este caldo de pollo. El resto se lo agregó acá al sartén para que también terminara de absorber, que se cocinara en esos jugos para que quede bien jugoso. Lo llevó al horno por 40 minutos, 350 Fahrenheit por 40 minutos. También lo cubrió con plástico de cocina para que el plástico de cocina ayuda a preservar lo que es el vapor. Y se cocine al vapor. También lo cubrimos con aluminio. Ahora, también cuando lo sacó, lo volvió a llevar al horno aproximadamente unos 15 minutos para que se dorara también en la parte de arriba. Y ahora sí, aquí lo voy a degustar chica con este vino también que me encanta. El vino de Stella Rose son uno de los mejores vinos para mí porque no llevan mucho licor. Son bastante frutales. Se siente la fruta y muy ricos. A mí me gusta, a veces, yo no tomo mucho vino, pero, o sea, ni licor. Pero a veces, cuando son celebraciones especiales, pues una copita de vino no hace daño. Ayuda también a la digestión. Así que este vino es bien delicioso. Este era de arándanos azules, pero tienen de muchos otros que son deliciosos y muy suaves. Muy amenos para tomarlos porque no te quema el estómago, no te emborracha tampoco. Sino que es un vino bastante suave. Así que, miren, quedó delicioso. Las zanahorias, las verduras, el pollo estaba jugoso, delicioso. Lo servimos con una ensalada verde. Así que este fue parte de la cena de la despedida de año. Claro que este es el recalentado y también, pues, me serví este plato para terminar de grabárselo. Pero quedó delicioso. También voy a compartirle otro platillo que tuvimos, que fue pechugas de pollo con vino marsala. Que igual quedó delicioso. Y bueno, que Dios me las bendiga. Las quiero mucho, chicas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto. Saluda a todas. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Gracias.